Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, hay un dato bien interesante que seguro les interesaría mucho es saber el proceso que se hace luego que se descongela una pajilla cuéntenos acá doctor cuál es el procedimiento a seguir pues luego de que nosotros colectamos el toro y vemos la calidad de las dosis disponemos a recoger las de termo de nitrógeno las tenemos a una temperatura de menos 196 grados luego tomamos una pajilla, esa pajilla la depositamos en baño de amarilla a una temperatura entre 36 y 37 grados para descongelarla una vez pasa por esa temperatura la tenemos ahí entre 25 y 45 segundos tiempo suficiente para que el semen descongele después de eso procedemos a la evaluación lo colocamos en un tubo de ensayo estéreo procedemos a secar la pajilla la tomamos del baño de amarilla 37 grados, la secamos, la secudimos, luego cortamos la parte superior la tomamos del baño de amarilla 37 grados, la secamos, la secudimos, luego cortamos la parte superior la depositamos en un tubo de ensayo esto con el fin de obtener la muestra una vez la muestra depositada en el tubo de ensayo nosotros nos enfocamos en ponerla sobre un cobre objetos y una laminilla a 37 grados para que no vaya a haber diferencia entre esto y entre esto para que el semen siempre se mantenga a temperatura constante entonces luego lo que hacemos es que succionamos en una micropipeta 25 microlitros de semen lo depositamos sobre la laminilla volvemos a succionar otros 25 mililitros ponemos dos gotas porque no siempre las dos gotas son iguales y en dos gotas nosotros tenemos la oportunidad de tener un panorama más amplio de cómo descongeló el semen y cómo está una vez ya montada la dosis la ponemos en el microscopio y vea que para que no haya una alteración lo tenemos con una platina térmica a la misma temperatura que está tanto el baño de maría, tanto la platina térmica de mesa como la platina térmica de microscopio procedemos a la evaluación del semen primero con un objetivo 10x ya ponemos el objetivo 10x y aquí lo que hacemos es empezar a valorar la cantidad de espermatozoides que se mueven después de la descongelación incluso a continuación amigos ustedes estarán viendo cómo se ve desde ahí desde el microscopio una vez que ya hemos valorado el 10x luego pasamos a valorarlos a un siguiente objetivo que es más definido que es el 40x con este lo que hacemos es valorarlas individualmente y ver cómo se mueven por decirles así uno a uno los espermatozoides que posteriormente en un video van a ver cómo cómo se mira y cómo se mueven estos espermatozoides después de descongelado eso es parte de cómo descongelamos y cómo evaluamos las muestras para la prueba de la resistencia térmica una pajilla es depositada en este baño de María 37 grados durante dos horas para estarle evaluando para ir viendo la calidad del material cómo se mantiene durante las dos horas se mantienen los estándares según nosotros y lo establecido por estándares internacionales el lote lo validamos después de validado pasamos a extraer esto que está así a menos 196 grados bajo cero lo empaquetamos y lo trasladamos al termo madre es un termo de mayor capacidad donde los rotulamos y los individualizamos y ya los podemos tener así como los ven acá ¿qué temperatura es la que tiene que tener ahí? estas temperaturas son de menos 196 para poder tener una buena criopreservación una vez finalizado este proceso damos por terminado lo que es la evaluación de la resistencia térmica del semen y damos por validado el lote del semen eso es un poco de lo que hacemos acá es un gusto poder haber compartido con ustedes esto que tengan buen día ya gracias gracias